Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a un video más del curso de Ragnariv desde cero hoy estaremos viendo lo que son los ciclos de vida de un componente y pues este video ya lo había grabado solamente que tuvo una duración bastante extendida entonces lo que voy a hacer es dividirlo en tres fragmentos para que sea un poco más cómodo estar viendo el video y pues comparando algunas cosas mientras se va escribiendo el código y bueno pues empecemos con lo que es el tutorial y para empezar primeramente pues básicamente como todo un componente tiene distintas fases por la cual pasa desde que se monta hasta que se desmonta el mismo componente todas estas fases por las cuales pasa nuestro componente se llaman ciclos de vida y este ciclo de vida del componente se puede trabajar a través de unos métodos especiales que nos proporciona React y bueno pues básicamente lo que vamos a ver hoy es que se puede implementar en cada uno de los métodos y que no se debe implementar en cada uno de los métodos también para que sigan algunas buenas prácticas y para que sepan donde utilizar que cosa y en que situación y bueno pues básicamente los ciclos de vida los vamos a dividir en tres etapas que es el montaje de un componente, la actualización y el desmontaje hoy en este video simplemente nos vamos a basar en la primera etapa que es el montaje del componente y para verlo del montaje del componente primeramente vamos a ver lo que es el constructor lo que es el primer método por así decirlo del ciclo de vida que aunque este no nos proporciona React porque viene ligado de la clase ustedes saben que por ejemplo con una clase ustedes pueden poner un constructor y aquí recibir una serie de condiciones para asignarlas a esa misma clase al momento de crear los objetos, etcétera, etcétera este aunque no es directamente de React forma parte del ciclo de vida de los componentes y bueno este solamente se ejecuta una sola vez el constructor y pues nos sirve para poder instanciar los valores de los estados en este caso por ejemplo estoy creando mi contador aquí desde el constructor estoy creando mi valor del estado y también me sirve para yo poder crear un scope de las funciones que voy a estar utilizando dentro de mi componente que esto pues ya lo habíamos visto en videos anteriores ok, ahora lo que vamos a hacer vamos a escribir console.log y vamos a ver en que momento se ejecuta nuestro constructor ok, para ver ese console.log lo que voy a hacer es presionar la tecla command D en Windows cuando se está trabajando en Windows si no me equivoco es control M si, para abrir este menú con estos mismos títulos en mi caso voy a pulsar debug y me va a abrir el navegador en el navegador voy a dar clic derecho, inspeccionar y me va a abrir la consola entonces dentro de esta consola pues yo voy a poder ver los console.log que se están ejecutando en mi caso aquí está el constructor y como se puede ver pues es lo primero que se está ejecutando ¿no? ese es el constructor y bueno, básicamente este es el primer método que se ejecuta solamente se ejecuta una vez el constructor y pues nos sirve para instanciar los estados y para hacerles un scope a las funciones que vamos a estar utilizando dentro de nuestra misma clase ¿si? ok entonces ahora para continuar el siguiente método del ciclo de vida es component wheel mount este método, el component wheel mount se ejecuta justo antes de que se vaya a montar nuestro componente en este caso antes de que se vea nuestra pantalla esta azul es cuando se va a ejecutar ahora vamos a a ver en que momento se ejecuta y se ejecuta perdón después del constructor entonces nuestro console.log debe quedar de la siguiente manera primero debe imprimir constructor y lo después component wheel mount ok inspeccionar y como podemos ver me marca primero el constructor y después el component wheel mount aquí me marca un warning y es que este component wheel mount este método se ha dejado de utilizar y se va a deprecar en algunas versiones posteriores a la que estoy usando yo de react ¿si? en el tercer video voy a explicar un poco más a fondo de por qué se va a hacer este esta acción por qué se va a deprecar este método y voy a explicar un poquito más acerca de este y otros dos métodos que se van a a quitar de los ciclos de vida ¿si? pero por de mientras vamos a ver que component wheel mount se ejecuta después del constructor este component wheel mount nos sirve para nosotros poder setear valores por ejemplo de mi clase en mi caso que yo tenga un valor de esta una variable que se llame window width por ejemplo aquí no se se me ocurre 100 algo así nosotros podemos setear este tipo de de variables globales dentro de nuestro component wheel mount igual de variables que se que se crean dentro del mismo constructor por ejemplo window height solamente lo voy a poner así aquí nosotros podemos ejecutar bueno más bien podemos cambiar los valores o podemos setear los valores los nuevos valores de de esas variables ¿no? por ejemplo aquí lo voy a cambiar a 900 etcétera entonces component wheel mount nos sirve básicamente para cambiar los valores de las variables que vamos a estar utilizando de forma global ¿sí? en nuestra clase ¿sí? ok y básicamente para eso para eso es lo que nos sirve el component wheel mount después del component wheel mount tenemos otro método que ese sí lo hemos estado utilizando en pie desde el momento en que empezamos a usar el curso bueno a trabajar en el curso con componentes y ese es el render y pues básicamente el render lo que hace es de que se ejecuta cada vez que hay un cambio en nuestro componente o se ejecuta una primera vez cuando vamos a renderizar nuestro componente por primera vez ¿no? básicamente renderiza y renderiza nuestro componente si hay algún cambio ¿sí? y este es el que se ejecuta enseguida del component wheel mount que nosotros tenemos aquí ¿sí? ahorita lo voy a poner así y como verán vamos a abrir nuestro navegador y si se fijan primeramente está el constructor después el component wheel mount y después el render ¿sí? estas son las la la forma en como se van ejecutando cada uno de nuestros métodos primero el constructor luego el component wheel mount y hasta ahorita hasta el momento el render ¿sí? ok en este método lo que no se debe hacer una de las cosas que no se deben hacer es poner un this punto set state ¿y por qué no se pone un this punto set state? ahorita vamos a ver que me va a marcar un error en la pantalla y es que porque básicamente el this punto set state manda a llamar el render cada vez que cambia un estado entonces si el render vuelve a mandar a llamar esa función va a volver a mandar a llamar el render y así sucesivamente va a entrar dentro de un loop básicamente infinito en donde siempre se va a estar llamando el render ¿sí? es por eso que no se debe de poner el this punto set state ¿sí? y pues básicamente lo que nos sirve el render es para nosotros poder mostrar el componente que tenemos dentro en este caso vamos a mostrar nuestra pantalla azul con los botones que hemos añadido y el contador ¿sí? y ese es para la para lo que nos sirve el método de render ahora lo que vamos a hacer bueno ahora el siguiente método que vamos a ver y el último del grupo de montaje va a ser el component did mount y lo que hace el component did mount es de que se ejecuta después de que se renderizó nuestra pantalla ¿sí? se ejecuta después de que se haya renderizado nuestra pantalla y pues veamos como 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 va la ejecución hasta el momento primeramente es el constructor luego component will mount luego el render se renderiza toda nuestra pantalla y al último se ejecuta este método de component did mount que es el último que hasta ahorita hemos visto el este método de component did mount nos sirve para hacer peticiones para hacer peticiones asíncronas por ejemplo hacer una petición al servidor etcétera etcétera todo lo asíncrono aquí se bueno las peticiones asíncronas que se van a trabajar dentro de nuestro componente se pueden hacer de esta manera aquí las que se vayan a inicializar porque este el componente did mount el componente will mount y el constructor solamente se ejecutan una vez cuando se va a montar el componente entonces las peticiones que se van a hacer asíncronas cuando se va a inicializar el componente se hacen en este método que es el componente did mount y también aquí en esta parte si es válido usar el this.setState porque al hecho de que se ejecuta solamente una vez cuando se inicializa entonces 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 pues no no causas el loop como por ejemplo en el en el en el render no se está loopeando cada rato o sea no se está metiendo otra vez en el render sino como se ejecuta solamente una vez no se va a volver a meter en el render etc. a dar vueltas y lo que lo que se suele hacer aquí a veces es hacer una petición sincrona y setear algún estado que esté haciendo uso del resultado de esa petición ¿no? nada más que se debe tener en cuenta que al momento de hacer eso se va a volver a ejecutar el render ¿sí? así que eso puede afectar un poquito el performance entonces bueno este este es lo lo que se utiliza hacer aquí se ponen las peticiones asíncronas y dentro del component didmount si se puede usar el this.setState sin que haga un loop infinito de por medio y pues bueno vamos a ver qué pasa cuando nosotros ponemos dentro de nuestro componente porque acordemos que este componente azul en la pantalla azul en total es app.js pero este index son los botones vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa cuando nosotros ponemos los ciclos de vida dentro de nuestro componente hijo que nosotros tenemos aquí ¿no? aquí le voy a poner hijo de igual manera aquí y aquí también y aquí también solo que le voy a cambiar la etiqueta a render y vamos a ver cómo se ejecuta ¿no? bueno borramos esto y volvamos a ejecutar para que se muestre mejor ok primeramente tenemos que se ejecuta el constructor del padre o sea de la pantalla azul que nosotros tenemos aquí luego se ejecuta el componente will mount del padre también de la pantalla azul se ejecuta el render del padre de igual manera el componente azul pero el siguiente no se ejecuta el componente did mount del padre sino se ejecuta el constructor el componente will mount el render y bueno se ejecuta dos veces porque tenemos dos botones recordemos eso y también por último se ejecuta el componente did mount del hijo ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que básicamente el padre no se va a terminar de renderizar hasta que todos sus hijos se rendericen o sea primero va a empezar a mostrar en pantalla todos los hijos y luego al último se muestra en su totalidad todo el padre ¿sí? eso pues por media lógica se entiende que primeramente tiene que renderizar todo su contenido y después se renderiza completamente el mismo ¿no? para que se muestre ya todo la pantalla como tal con todos sus hijos etcétera etcétera y todos sus componentes entonces esa es la forma por la cual se ejecuta de esta manera primero el constructor del padre componente del padre el render pero el render no termina de renderizarlo hasta que se renderice el último componente hijo que tenga y al último termina con el componente did mount pero del padre ¿sí? los componentes did mount de los hijos se ejecutan mucho antes del padre ¿no? entonces básicamente esto es lo que quería mostrar con esto de que primeramente se van a ejecutar los ciclos de vida de los hijos y por último el del padre bueno en el caso del componente did mount ¿no? entonces bueno básicamente esto sería todo por la parte de del ciclo de vida pero de la parte de montaje de la fase de montaje en los siguientes videos se estarán explicando el de actualización y el desmontaje y pues bueno los espero en los siguientes videos que espero que salgan así igual de cortos y bueno hasta el próximo video de la parte ¡Gracias!